Luego de ser barridos por matanzas en la primera subserie de la temporada, los elefantes de sinfogos el pasado fin de semana consiguieron el primer éxito de la serie 61 con la división de honores ante las plumas. Algo es relevante ya que en la versión precedente, los del balcón del oriente de Cuba ganaron los cinco partidos efectuados con los sinfogueros. Viniendo de menos a más durante martes, miércoles y jueves en el estadio 5 de septiembre, los elefantes lograron lo que muy pocos pensaron, una barrida ante los toros de la llanura. Aunque hombres claves de la ofensiva comenzaron ya a rendirle al equipo, lo más relevante de los sureños en el enfrentamiento resultó la actuación de los tres serpentineros abridores, que le caminaron hasta más de la mitad de los desafíos. Abel Campos en martes lanzó seis entradas y dos tercios, tolerando seis imparables y cuatro carreras, de ellas solo dos limpias. El miércoles, Yasmán Insua tiró siete episodios, donde le dieron diez imparables y toleró cuatro carreras. El cierre del enfrentamiento entre toros y elefantes no pudo ser mejor. Hermes González caminó los nueve capítulos sin dar bases por bola, tolerar siete imparables y dar igual cifra de ponques, que lo ubican como el serpentineros de dos elefantes, que menos carreras limpias permiten. En el décimo episodio, con el juego empatado a dos, el mentor cienfoguero trajo a Alec Daniel Pérez Ramos a lanzar la llamada regla chileno. Pérez Ramos, que en anteriores presentaciones no lo había hecho bien, se creció y en la decimosegunda entrada, con dos ponques y un retazo al cuadro, deja sin anotaciones a los agromontinos. En el cierre del INI, Luis Vicente Mateo, con Vic de Oro, impulsó la carrera para la victoria de los paquillanos por cinco a cuatro. Los tiradores y enfueros protagonistas del éxito y su mentor dieron sus consideraciones del desafío y del trabajo realizado para la mejoría de esa área. Este año, al haberle un preparado físico específico para los lanzadores, hay una nueva preparación, y fue muy efectiva en la mayoría de los lanzadores, subieron la velocidad, las capacidades físicas, y a mí me asentó muy bien esa preparación, la asimilé bastante bien y bueno, están saliendo los resultados ahora. El inicio del torneo no había sido de la mejor manera, creo que había un poco de descontrol y un poco de preocupación también de mi parte, pero gracias a Dios las cosas mejoraron. Hemos tenido una iniciativa de incorporar a un técnico, no de picheo, sino de preparación física, es decir, un preparador que netamente trabaja con ellos, esa parte nos ayuda y nos alivia al resto de los entrenadores a trabajar la parte técnica, que es lo que más nos estaba golpeando, y también el trabajo del psicólogo ha sido fundamental. Es decir, que hemos ido a otra serie de acciones con el psicólogo, mucho más apegado a los lanzadores, estando con ellos más en todo momento, dentro del entrenamiento, antes de lanzar, y nos ha salido bastante bien esa química, y bueno, pensamos que en el resto del campeonato esto se sigue poniendo manifiesto. Pues sin fuego, sobresalió el bate en mano Orlando Santos, mientras por Tamagüey es jardinero Luis González, con 8 imparables en 13 veces al bate, promedio para 615. Me preparó un poquito para eso, hubo un picheo que me tiró recta y le di favo para la raya, y después yo sabía seguro que venía con el cambio, y le conecté fácilmente. Durante sábado y domingo los elefantes de Cienfobos enfrentan a las avispas santiagueras, en tierras indómitas, un rival de consideración que ha comenzado bien la temporada. Para Santiago pensamos sacar un buen resultado, es un equipo que está en un buen momento también, en otras ocasiones los partidos entre nosotros son muy reñidos, y bueno, en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de ganarles también, y vamos allá a tratar de no separar, y decir, igualar a la subserie o ganarla, porque son de dos juegos. Es decir, es el objetivo fundamental, ganar siempre la subserie. Los lanzadores para allá, CEPA, la ficha de abridor, igual que los demás que se han presentado muy bien, hasta el momento y Abelito el domingo, con muy buena salida que tuvo también el primer día ante Tamagüey. Después, durante martes, miércoles y jueves, los elefantes enfrentarán a los indios del Guaso, para retornar a Cienfobos y vérselas con los azules de la capital. Usted manténgase con nosotros, que conocerá los resultados de los paquidermos por el oriente del país. Deportivas, Primitivo González, Notizur.